¿Han estado ustedes antes en un espectáculo en el que el público elija las canciones? A mí yo no tengo la menor duda de que la parte musical romántica está trabajada. Luego ya está que ustedes cuando salgan por la puerta pues tomen las estrategias adecuadas, las decisiones correctas. Que los mató el tiempo y la ausencia. Habrá una nota usted que para compensar esa pequeña duda de su esposa yo he reforzado la interpretación. Todos nosotros estamos escritos y compuestos el siglo pasado, o sea que hay que relajarse. Eran dos tipos requetecinos. Me puse a cantar a la Don Pepito, a la Don José, tan relajado y de repente había un señor que por la mañana, por lo que fuera, se había leído el Babelia en ayunas. Estaba con la versión de Ulises de James Joyce, pero la versión bilingüe. Bueno, 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 bueno. Se puso espuma por la boca, convulsiones. Luego me comentó que él, de Stockhausen para abajo, no, no, él su organismo lo rechazaba. Pero usted esta noche intelectual es nada. O sea, usted es un público normalito. ¿Y a usted le importa que se la dediquemos a esta señora que se ha quedado sin su canción romántica? Estas canciones tienen la capacidad de trasladarnos, de llevarnos a otro momento, ¿verdad? Son canciones que hace mucho tiempo que no escuchamos y nos transportan. Me acuerdo una vez una señora que me comentó, pues a mí me transporta concretamente la canción que le acabo de pedir al asiento de atrás de un coche con los cristales empañados. Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo... A ver, a ver, siempre llega un momento, siempre llega un momento en el que el artista dice... Y con esta canción, muchas gracias al corcón. Nos despedimos por esta noche. ¡Oh! La toco, me voy. Y es cuando ustedes dicen... ¡Otra, otra! Salgo y toco otro ratito. Entonces, es así desde que el mundo es mundo, vamos. O sea, que... ... ... ...